Introducir a este tema que le damos seguimiento hoy aquí en la revista de Sol a Sol Tenemos como invitado al doctor Roberto Leandro Ortega A quien queremos presentarles Él es oncólogo del hospital Vivian Pelas Y también es parte del cuerpo médico de la fundación Ortiz Gurdian Bienvenido doctor, que gusto tenerlo en esta fecha 19 de octubre En que estamos pues celebrando también el día mundial internacional de la lucha contra el cáncer de mama Bienvenido a la revista doctor Muy buenos días, un placer pues recibir esta invitación para estar aquí presente Queremos antes de iniciar la conversación Recordar a todas aquellas pacientes que ya no están con nosotros Recordar a aquellas pacientes que están en los tratamientos Y todas aquellas pacientes también que tienen una enfermedad controlable Y tienen pues una salud adecuada en estos momentos El cáncer de mama es un problema a nivel mundial Es un problema para todos los países, Europa, los Estados Unidos Y también un problema para Latinoamérica y un problema también para Nicaragua El cáncer de mama se está presentando cada vez más en mujeres menores de 35 años Y es el ejemplo que nosotros tenemos pacientes diagnosticados con 19, 22 años con cáncer de mama Entonces nosotros no tenemos una, como le decía a los periodistas en las entrevistas anteriores Una pastillita para decir vamos a prevenir el cáncer de mama Si no lo que nosotros tenemos que hacer es diagnóstico temprano de la enfermedad Y para hacer un diagnóstico temprano de la enfermedad Tiene que haber una educación Una educación que es decirle a la mujer que en cualquier momento de su vida puede padecer un cáncer Se dice la estadística que una de cada ocho mujeres en cualquier momento de su vida Pueden presentar un cáncer de mama Entonces no estamos hablando de una en 200 mil, una en 10 mil o en 15 mil Sino una de cada ocho mujeres Y que es lo importante aquí, hacer un diagnóstico temprano de la enfermedad Si nosotros hacemos un diagnóstico temprano de la enfermedad Podemos ver ese lema que dice el cáncer de mama es curable si se descubre a tiempo Otra cosa que queremos es importante es que no solamente existe el cáncer en la mujer El primer lugar de cáncer ginecológico es el cáncer de cervix El segundo lugar lo ocupa el cáncer de mama Pero también hay un incremento a nivel mundial y un incremento también en Nicaragua De cáncer en niños, de cáncer en mujeres, de cáncer en adultos, en personas de la tercera edad Y entonces todo eso nos debe de llamar una conciencia Por eso la Organización Mundial de la Salud ha dado unas pautas para todo tipo de cáncer Entre los cuales están dormir 8 horas diario, evitar el estrés, el fumado, las ingestas excesivas de alcohol En la mujer hacerse el autoexamen de mama mensualmente Y también en aquellas mujeres mayores de 40 años realizarse una mamografía Y acudir al médico a chequearse anualmente para que el médico le examine las mamas, haga su examen ginecológico Porque también no solamente la mujer está expuesta a un cáncer de mama Los cánceres ginecológicos son bastante en la mujer Cáncer de cervix, de ovario, endometrio Entonces la mujer tiene que hacerse su papanicolado, su autoexamen de mama, su ultrasonido pélvico Y estar informada La clave de todo esto es estar informada Por eso a través de Fundación Ortigurdián se hace la campaña de detección oportuna de cáncer de mama Ya como le decíamos antes de iniciar Es verdad que este es el día mundial de lucha contra el cáncer de mama, 19 de octubre Pero también debe ser continuo, como dijo ella, todo el año Todo el año estar informada y todo Entonces si nosotros hacemos un diagnóstico temprano Vamos a tener un control de la enfermedad Esta paciente va a vivir el tiempo que sea necesario Y no va a causar, digamos, una mortalidad importante en Nicaragua No hay cifras oficiales, doctor Y se hablan de aproximadamente unos 800 casos de cáncer nuevos cada año En solo la Fundación Ortigurdián atienden unos 100 casos Pero hay otras organizaciones también que se dan a la tarea también de atender a pacientes Y diagnosticar cuando se tiene cáncer de mama Estamos viendo que es una problemática mundial Que afecta también a nuestro país Y por consiguiente las familias Todo, o sea, es algo que involucra a toda la familia el cáncer Sí, no podemos decir una cifra así categórica O sea, pero un promedio estándar Se puede decir que en Nicaragua se presentan aproximadamente unos 800 casos nuevos de cáncer de mama Que se atienden en diferentes unidades En privado, en el hospital Vivian Pela, en el Ministerio de Salud En la clínica de los programas oncológicos del Seguro Social Pero lo importante es que nosotros tenemos que ver que el cáncer de mama en Nicaragua Es una realidad, se está presentando en mujeres cada vez más jóvenes Fundación Hortigurdean aporta de ese porcentaje aproximadamente 100 casos nuevos por año Le brinda todo su tratamiento, quimio, hormonoterapia, cirugía, apoyo psicológico, rehabilitación Todo eso es para contribuir a mujeres de escasos recursos económicos a llevarle lo que es el programa de salud ya Doctor, ¿cuáles son los diferentes factores de riesgo que hacen que las mujeres seamos más propensas a tener cáncer de mama? Porque a mí me da mucho la atención el hecho de que cada vez más mujeres jóvenes se están detectando con cáncer de mama O sea, antes eran mujeres de 40 años en adelante, que eran los casos más comunes de ver Pero ahora es alarmante O sea, ¿qué está sucediendo en nuestra sociedad? ¿Para qué están ocurriendo estas cosas? Bueno, eso es un problema, digamos, el comportamiento del cáncer a nivel mundial es presentarse cada vez a menor edad En mujeres, un gran grupo en mujeres menores de 35 años Antes se decía que el cáncer de mama era para mujeres de 60 Pero ahora sabemos que el principal factor de riesgo para un cáncer de mama es la condición de ser mujer Y también hay otros factores genéticos que marcan lo que es los factores de riesgo que nosotros no podemos modificar Y hay algunos que sí se pueden modificar Sí, hay factores que se pueden modificar que son los factores de riesgo modificable Entre los cuales la Organización Mundial de la Salud ha hecho énfasis Que es el fumado, el alcohol, pero muchas veces nosotros no hay una causa específica de decir Por esto da cáncer de mama, porque fuma da cáncer de mama, porque es lo anticonceptivo Pero lo que nosotros tenemos que ver es cumplir todas esas recomendaciones que nosotros podemos modificar Y en este día nosotros queremos decir que el cáncer de mama es un problema nacional Es un problema, no solamente es un problema de la mujer que lo padece Y estamos viendo que más personas se están integrando hoy en día en esta lucha contra el cáncer Y más interés, esa integración de la población, esa empatía de querer conocer más acerca de esta problemática Casualmente digamos, se dio la carrera caminata a través de la Fundación Ortiz Gurdian Y usted nos comentaba que se superó el número de personas que obtuvieron su kit O sea, de 6 mil, del año pasado pasaron a 7 mil Esto denota entonces que hay un interés de la población en dar seguimiento y continuidad a este tema Sí, esto es digamos la manera de hacer campaña La manera también de recolectar dinero para ayudar a esas mujeres de escasos recursos económicos Pero también la conciencia de la población ya a participar, a estar informada, a educarse Y eso es lo que nos va a llevar a, en determinado momento, captar más mujeres en etapas tempranas Que mujeres en etapas avanzadas También es importante el apoyo psicológico, el apoyo familiar a la paciente Porque muchas veces la paciente, aparte de cargar con su diagnóstico Cargan con el desaire, no tienen el apoyo emocional de los hijos Y muchas veces estas mujeres son abandonadas por sus esposos Entonces, mientras la sociedad cargue una conciencia que el cáncer de mama No solamente es un problema de la mujer Entonces ahí vamos a ir mejorando como sociedad Y mejorando también como ofreciéndole a la paciente cada vez una perspectiva mejor Así es, doctor, ¿cuál sería su mensaje final para este día? Bueno, en este día queremos llamar la atención Que la mujer tiene que estar informada, tiene que educarse Y no solo la mujer también, sino toda la población Porque el cáncer está afectando a toda la población Hacer ejercicio, alimentarnos bien Muchas veces preferimos comida chatarra, una buena alimentación Frutas, verduras, ensaladas Y estar informado, informado del cáncer de mama y de todos los cánceres Para detectarlos tempranamente Ese es el éxito, ¿ya? Entonces, a continuar este mes de octubre Lo que falta del año y todo el año que viene De información y educación Así es Muchísimas gracias, doctor Roberto Leandro Ortega Y pues nosotros, verdad, continuamos con más Aquí en la revista de Sol a Sol No se retire, que ya regresamos Tu vida está en tus manos Que no se nos olvide Autoexaminate Soy paciente ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!